de la gente amiga de Ecotierra. Es decir, 10 por 25 de largo es un terrenazo a solo 35.000 pesos en barrio Nuevo Ituzangoy, Ferreira 2. Así que aprovechen la promoción que está muy buena para que puedan adquirir su terreno. Vayan a Colón 440 al entrepiso oficina 17 y si no, llamen al 429-0365 o ingresen a www.ecotierrasa.com. Aprovechen que quedan muy pocos terrenos. Están liquidando los terrenos la gente amiga de Ecotierra a 35.000 pesos nada más. Así que la gente, comprarte una moto o un terreno. O invertir en tu casa. Invertir en terreno que la tierra nunca pierde valor. Así que aprovecha esa oportunidad. Vamos a pasar ahora al micro de Oye Cómo Va con Chifi. Así que vamos, cuando quieras chicos. Vamos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Oye Cómo Va el Micro de la Salsa y los Ritmos Latinos. Les traigo a mi compañera Evelyn Guizolfi. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos a presentarles con ella un curso que vamos a dar inicio ahora en este mes de febrero como para empezar a movernos un poquito para tener un poco más de actividad. Así es. Ella va a presentar ahora el curso de estilo femenino. ¿Estilo femenino de qué? Hoy vamos a dar un poquito de bachata. Se va a dar el curso que empieza el 5 de febrero, el miércoles a las 21 horas. Pero específicamente es de todo. De lo que es para mujeres, para nenas, exclusivamente. Se va a dar bachata, se va a dar técnicas, se va a dar salsa, mambo, cha-cha-cha. Todo lo que es ritmos latinos en sí. Y espero que vengan. Es a partir del miércoles 5 de febrero a las 21 horas. En la Academia de Soriarch de él. Así que espero que les guste. Que lo disfruten. Así es. Y vamos a ver qué sale ahora un poquito para que se vayan ambientando. Y empezamos un poquito el verano, ya que está pasando. Y bueno, a ver si se animan un poco a bailar conmigo. Los dejo entonces con ella. Ella va a empezar con el curso. Bueno. Primero que todo, vamos a arrancar con pasos simples. Voy a mover la cadera hacia la derecha. Doble. Un rulito para el otro lado. Y me voy a quedar brazo, brazo, estiro, onda y me quedo. Vuelvo a repetir. Rulo para un lado. Rulo para el otro. Me quedo. Abro, abro. Y ondita. Y ahí voy a hacer el básico de bachata que voy a empezar hacia la derecha. Con la derecha, marco. Uno, dos, tres. Queda. Uno, dos, tres. Una vez más. Uno, dos, tres. Queda. Uno, dos, tres. Y ahí voy a empujar con mi izquierdo. Empujo. Empujo. Y voy a hacer un rulo con mi derecha. Y voy a quedar mirando con la espalda. Y de ahí voy a hacer cadera. Marco. Me quedo. Como más les guste a ustedes. Y de ahí marqué como un poquito de... Mírenlo. A ver, lo marco de nuevo. Rulito. Quedo. Cadera. Cadera. Vuelvo. Y hago un pequeño paso como de tango. Y vuelvo a arrancar con el básico. Hacia la derecha. Uno, dos, tres. Pico. Uno, dos, tres. Pico. Y de ahí marco. Derecha. Costado. Uno, dos, tres. Me quedo. Me quedo. Empujo. Y vuelvo. Eso es todo. Vamos de nuevo. Vamos a ver si lo podemos hacer con música ahora. Despacito. Ven, toma asiento. Te quiero decir que ya tus juegos no son para mí. No. Sabía de un principio que mentías y por eso cambié. Sabía que vendrías a pedirme perdón. Y así fue. Ya no soy igual, todo cambió. La luz de este amor ya se fundió. Can't ever play a play a full show. Play a full show. You're dealing with a pimp, I'm a bro. Pimp, I'm a bro. Gave more than enough. Kept you ice, now you loved it. Now it's done, no more fuzz. Girl, I've been there and done it. Shut it up. Let me let you know what's on my mind. Don't give it up. Give it up. What we have is all of waste of time. Oh, my. Vida y remedio, esto no se va a arreglar. Yo soy bandolero, no me vaya a provocar. Ya no soy igual, todo cambió. No, la puerta de este amor ya se cerró. Luego del micro de hoy, ¿cómo va? Donde hicieron ahí la clase de estilo femenino de bachata, Evelyn Gisolfi. Hermosa Eve. Y Chifi también. Así que, bueno, muy buena la clase de los chicos. Vamos ahora a presentar el stand-up de nuestra amiga Mar. Bueno, Mar, vas a cerrar tu presentación acá en el programa. Vamos a hacer un poquitito para que la gente vea más o menos de qué se trata el show de Minas Jodidas. Muy bien. Bueno, entonces la dejamos acá con Mar, nosotros estorbamos, así que nos vamos. Sí, entonces, chao. Bueno, vos sabés que mi último novio me dejó, me dejó mal, me deprimí, me vine abajo. ¿Podés creer que no comía? Pero no comía, bajé 5 kilos. Guarda, me dejan tres más y quedo divina. Quedo hecho un camión con acoplado chasis, Moyán y todo el sindicato junto. La pampita se va a hacer la caca al lado mío. ¿Vos sabés que yo no soy la típica novia despechada, no? Que cuando, no sé, tu ex te deja, le devolvés todos los regalos, le decís, Tomás, llévate todo, no quiero nada. ¿Viste? Le tirás todo por la cabeza. No, ¿viste? Yo como que lo saco de shopping, le reviento la tarjeta de crédito, porque yo sé que una vez al mes, cuando el gordo tenga que pagar la cuota, se va a acordar de mí, ¿eh? Así que bueno, lo llevo de shopping. Bueno, shopping, corriente, tú saben, hoy lo que le da el cuero al gordo. Así que venimos caminando, ¿viste? Por, mirando, chusmeando vidrieras. Y veo un vestido en una vidriera, todo blanco, divino, apretado al cuerpo. Y le digo, gordo, quiero ese vestido blanco, me va a quedar divino. Y el gordo me dice, con ese vestido blanco vas a parecer un lavarropa cubierto. Un lavarropa cubierto. Vos sabés que ese día llegamos a casa y el gordo la tuvo que remar, viste, se puso cariñoso, me preparó la cena, me empezó a dar masajes en el cuello, besitos. Y me dice así como muy hot y suave al oído, ¿no? ¿Qué te parece si encendemos ese lavarropa? Y yo le digo, pero por ese trapito nada más. O sea, anda a lavar la mano, gordo, anda a lavar la mano. No vamos a gastar 15 litros de agua por esa cagadita, ¿no? Bueno, no es que soy una mina tan despechada como para hacerlo público detrás de toda la gente, ¿no? También hablo de otras cosas en el show de Minas Jodidas, porque hay cosas que como que me joden un poco que los hombres pueden hacer en esta sociedad tan machistas, ¿no? Y que las mujeres no, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Los hombres pueden hacer pis de parados y nosotras no, porque sin lugar a dudas, Dios fue muy justo a la hora de la creación, a ellos les dio esta hermosa virtud de poder mear de parados. Pero a nosotras nos hizo bellas e inteligentes, ¿no? Pero vos decís, ¿para qué carajo quiero ser bella e inteligente? Vos llegás a un baño público, viste que abrís la puerta del baño y viste que la puerta pega contra el inodoro. Vos decís, ¿en qué culo se basó este arquitecto para hacer el baño tan chiquito? Porque parece igual al baño del colectivo. Viste que tenés la tabla del inodoro como salpicada en colores vivos, rojo y amarillo. Hay como, no sé, hay como un zoológico adentro del inodoro porque alguna se mandó el pato, el tigre y la que te trancó el baño te lo tapó de papel higiénico, ¿no? Porque ella no quiere dejar evidencia, o sea, piensa que no nos dimos cuenta, o sea, no lo vemos pero lo sentimos, te aviso, ¿no? Viste que, no sé, está todo sucio, papel higiénico en el piso, toallita femenina y donde mierda ponés la cartera. Porque viste que nunca hay ganchito para poner la cartera y si no tenés una amiga copada del otro lado que te esté teniendo la puerta, tenés que tener la mano en la cerradura porque viste que la cerradura siempre está fallada y tenés que tener, viste, la mano en la puerta, la mano en la cerradura y tenés que estar en esta posición, cola al aire, porque tu mamá te traumó de chiquita que te vas a llenar la cola de hongos y estás haciendo equilibrio con los pantalones abajo y viste que encima el primer chorro te hace efecto rebote, como que te vuelve, ¿no? Nunca, pero nunca, es una ley, nunca hay papel higiénico en un baño público, tenés que hacer el meneíto, viste, sacudirte, hacer el perreo, bailá de arriba el inodoro para sacudirla y si tenés el chorro desviado temeaste todo el pantalón y lo peor de todo, lo peor de todo, es que si fuiste con pollera, salís con la pollera enganchada en la bombacha, te vas caminando hasta tu casa y nadie te avisa nada. Igual, yo de todas formas prefiero que nadie me diga nada, que venga un tipo y me diga gorda, andás culo al aire, bajate la pollera. Muchísimas gracias, gente. Luego de la stand-up ahí de Mar de Minas Jodidas, ahí que le mandamos un saludo muy bueno en la stand-up, le recomendamos a todos que vayan ahí a Estación Güemes los jueves y los domingos que van a estar, entrada accesible, 50 pesos y la van a pasar muy bien. Bueno, vamos a cerrar acá el programa con nuestra amiga Melisa Funes. Te quiero preguntarme, Meli, el disco tuyo, ¿para cuándo? Pronto, pronto, vamos a estar subiendo las novedades a Facebook, en la fanpage, así que bueno, estén atentos. Bien, y con los ritmos, más o menos, ¿con qué ritmo estás trabajando? ¿Vas a hacer el disco? Bien variadito, sí, sí, hacemos un poco melódico, internacionales y también hacemos lo que sería tropical. Ah, bien, entonces completo ahí para que todos puedan bailar. Bueno, les quiero recordar a toda la gente que mandó los mensajes por los ordeos de los ladrillos vlog, ingresa al Facebook vía Libre TV que también está publicado los ganadores para que puedan ahí ver. Nos despedimos, ¿con qué tema, Meli? Mientes. Bueno, entonces mientes, lo canta Meli, nos despedimos, gracias a todos por haberse quedado hasta tan tarde, nos volvamos a encontrar el próximo jueves pasado a la medianoche por Canal 12, con nuestra amiga Meli, cerramos, vamos. Gracias. Tú, llegaste a mi vida para enseñarme, tú, supiste encenderme y luego apagarme, tú, tú, te hiciste indispensable para mí. Y, con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué el dolor lo conseguí, no eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir. Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte, mientras buscó el tiempo que pedí, que hoy estoy mejor sin ti. Voy, de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy, el nido que buscaste para mí. Y, las cosas no suceden porque si, si yo busqué el dolor lo conseguí, no eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir. Chicas, cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte, mientras buscó el tiempo que pedí, que hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti.